Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando empezamos estas reflexiones, decíamos que, pues estaba la comparación esa infantil, ¿no? De las uvas o las nueces dentro de la torta, ¿no? Y yo creo que eso se cumple, es decir, nosotros no somos un espacio aislado de las realidades sociales. Lo que hemos hecho con todo este recorrido por la modernidad y la posmodernidad, lo que hemos hecho es como una mirada amplísima, necesariamente incompleta, pero hemos hecho una mirada amplísima a las realidades sociales. Esas realidades sociales están en nosotros, no solamente están alrededor de nosotros, están en nosotros. En estos minutos, brevísimos minutos de descanso, por culpa mía, hablaba con una de vosotras, y me hacía caer en cuenta que estos temas de posmodernidad, por ejemplo, no son solamente los jóvenes. Hay gente de 60, de 70, de 80 años que se vuelve posmoderna, porque es que también tiene sus ventajas. Esas ventajas de, por ejemplo, yo soy única y yo tengo mi ley para mí, pues eso le gusta a uno. Y es una gran tentación aquello también de tener uno como su propio círculo. A ver, entendámonos, está claro que uno tiene amigos y tiene amigas, eso está claro, pero el peligro está en que tu mundo esté más afuera que adentro. Y ese tipo de equilibrio es difícil cuando uno empieza a separar los mundos y cuando uno, eso es lo que llamamos los reductos de privacidad, ¿no? Un reducto de privacidad, es un espacio impenetrable, un espacio que es solo mío, aquí estoy solamente yo, aquí estoy solamente yo, aquí están solamente mis intereses y aquí no entra nadie. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, porque de verdad me faltó decirlo. Esto de posmodernidad no tiene edad. Yo doy demasiados ejemplos de los jóvenes y no, no es cierto, también sucede en otras edades. Bueno, hablemos de la iglesia. ¿Qué ha hecho la iglesia frente a este fenómeno? O mejor dicho, esta serie de fenómenos. No es tan fácil describirlo. Yo me atrevo a decir esto y sé que es una postura que puede resultar un poco fastidiosa, o no sé, para quienes son más conservadores en la iglesia católica. Realmente la actitud de la iglesia durante los primeros 100, 120 años de todo este fenómeno de modernidad fue una actitud de protección, o sea, autoprotección, acuartelamiento y condena exterior. Esa es una realidad. O sea, las cosas hay que decirlas. Entonces, nos estamos preguntando, o vamos a hablar aquí de fases. Estas son fases. Fases de la respuesta de la iglesia. Personalmente, hermanas queridas, personalmente amo este tema de las fases, porque para mí es como ver el Espíritu Santo como va guiando a la iglesia. Y me ayuda mucho a comprender, especialmente, los últimos pontificados, que son los que me han correspondido. Yo nací durante el pontificado de San Pablo VI. Obviamente, pues me alegré también con San Juan Pablo, bueno, el Beato Juan Pablo I, que va a ser beatificado pronto. Luego San Juan Pablo II. Benedicto, lo amo entrañablemente. Francisco ha sido una caja de sorpresas del Espíritu Santo para mí. Soy franco, no todo me gusta, ni todo lo entiendo, pero es que yo no tengo que entenderlo, ni tiene que gustarme todo. Pero que Francisco ha dado unos toques del Espíritu Santo a la iglesia, eso no se puede negar. Entonces, vamos por fases. Vamos a hablar de fases. La primera fase, ¿cuál fue? La primera fase se resume en las tres palabras que he dicho. Autoprotección, acuartelamiento y condena exterior. Entonces, como eso resulta un poco largo escribir todo eso, y la idea es que la letra quede grande, vamos a poner aquí solamente esa palabra incómoda, la palabra condena. Pero vosotras en vuestros apuntes podéis poner perfectamente las tres. Autoprotección, acuartelamiento y condena exterior. El ejemplo típico de esa actitud de la iglesia está en dos papas píos. El beato pío nono y el papa san pío décimo. Es la actitud típica especialmente de esos dos papas. Una actitud que es comprensible. Yo les pido el favor a todos, no solamente a quienes estén hoy aquí, sino a quienes puedan ver después estas palabras, por favor evitemos los juicios extremos y tontos, imprudentes, digamos. Hay que situarse en el contexto del siglo XIX, que ese es el contexto de Pío Nono, y en buena parte el contexto de San Pío X. En el contexto de Pío Nono tuve surgir toda una sociedad, todo un mundo agresivo, ateo, marcado por la masonería, pero la palabra masonería no era la que más aparecía ahí. La palabra que más aparecía en el siglo XIX era el libre pensamiento. Libre pensamiento. Ese es un libre pensador. Es lo que se llamaba la ideología liberal. Entonces, la iglesia en el siglo XIX se siente asaltada. La verdad es que el asalto ya había empezado en el siglo XVIII. Acuérdate que la Revolución Francesa hacía jurar a los sacerdotes fidelidad al gobierno republicano. Tú tienes que ser fiel al gobierno republicano. Lo mismo que han intentado en todas partes, ¿cierto? Es lo mismo que la iglesia patriótica en China. Lo mismo. Es lo mismo que intentó en su momento Nicolás Maduro, antes de Maduro Hugo Chávez, allá en Venezuela. Lo mismo. Tratar de hacer una iglesia nacional. Morales lo intentó y lo logró en buena parte en Bolivia. La capital de la iglesia católica boliviana, o el nombre que tenga, está en Cochabamba. Yo he estado ahí, he visto esa realidad, las estrategias que ha utilizado el gobierno boliviano, por lo menos el de ese momento, para crear una iglesia nacional. Pues lo mismo fue en la Francia de la Revolución Francesa. Es decir, crear una iglesia nacional francesa. A ese pensamiento, a ese modo de pensar y de obrar, se le conoce en la historia de la iglesia como galicanismo. Ese es el galicanismo. Entonces, el galicanismo pretendía que los sacerdotes, y por supuesto obispos, o sea, que toda la jerarquía, le jurara fidelidad al régimen republicano. Fidelidad al régimen republicano. O sea, ya era una iglesia arrinconada. A muchos sacerdotes, especialmente sacerdotes mayores, fieles al papa y fieles a lo que en ese tiempo se llamaba el antiguo régimen, l'ancien régime. Los que eran fieles al régimen antiguo, y los que eran refieles a la monarquía, los que eran fieles al papa, les arrancaban las parroquias, los desterraban. O sea, fue una verdadera persecución la que se dio en buena parte a raíz de la Revolución Francesa. Y luego ese pensamiento empieza a difundirse por todas partes, incluyendo Italia. Incluyendo Italia. Este Emanuele Vittorio II o Garibaldi en Italia, pues son la expresión precisamente de eso. Es decir, era un movimiento que iba creciendo por todas partes. Las raíces del republicanismo español están también en el siglo XIX. O sea, lo que el papa está viendo es que se está incendiando toda la Europa cristiana y se está incendiando en contra de la Iglesia. Que el asunto no era un chiste, que no era por molestar ni por jugar, se nota, muy concretamente, creo que es el ejemplo más brutal, en lo que va a reventar a comienzos del siglo XX en la Guerra Civil Española. Las atrocidades propias de la Guerra Civil Española van a mostrar que la hostilidad no era sólo de palabritas, que implicaba todo lo que sucedió en la Guerra Civil. Ahora, ya sabemos que la Guerra Civil Española es muy compleja, porque también tienes que mirar el otro bando, bueno, todo lo que tú quieras. Pero el hecho es que el ataque, la agresividad contra la Iglesia no era un chiste, no era un tema de palabras. Aquello de que la única Iglesia que brilla es la que arde, eso era literal. Eso era literal, era que había que incendiar las iglesias. Ese lema, luego lo hemos visto aparecer también en pintadas o grafitis en Chile, aquí en Colombia, donde intentaron incendiar una puerta venerable de madera de uno de esos templos coloniales. Es decir, esas cosas se vuelven realidad. Entonces, en medio de ese ambiente hostil, el Papa Pío IX ve con angustia que se riega a esa ideología del llamado libre pensamiento y toma una actitud de acuartelamiento, una actitud, llamémoslo, de defensa propia. Mucha gente, estoy hablando del mundo académico, mucha gente habla muy mal de Pío IX, o Pío IX, IX, se dice según los lugares. Mucha gente habla muy mal del Beato Pío IX. Especialmente, se recuerda a Pío IX por dos cosas, pues por su declaración de la Inmaculada, pero además, se recuerda a Pío IX por una publicación que se conoce como el Sílabus, que se escribe con Y y con doble L, y que es como una colección de frases que están prohibidas para los católicos. Es una especie de actitud casi desesperada del Papa, tratando de poner una frontera, tratando de decir a los católicos, miren, nos están invadiendo, a ver, levantar, levantar vallas, hay que hacer barricadas, hay que hacer trincheras, se nos vinieron encima, ya, a ver, protegeros. De eso es de lo que se trata. Esa es la actitud inicial de la Iglesia. Una actitud, dijimos las tres palabras, autoprotección, acuartelamiento y condena exterior. El sílabus es una serie de condenas. Esto no, esto no es católico, cuidado con esta idea, cuidado con esto, cuidado con esto otro. Ese tipo, ese tipo de pensamiento, ese tipo de afirmación, hoy nos suena terriblemente antipática. Cuando nosotros miramos esa clase de afirmación, decimos, no, pero es que es el colmo, era una Iglesia intolerante, era una Iglesia, era una Iglesia que no entraba en diálogo con el mundo. Yo la comparación que hago siempre es esta, imagínate que te toca mudarte a un barrio desconocido para ti y por las noches oyes lo que parecen ser fuegos artificiales, pero no son fuegos artificiales, es la balacera de esa noche, porque cada noche hay una balacera, cada día aparecen unos cuantos muertos ahí en la calle, las violaciones, los robos están al orden del día, ¿cuál es tu primera actitud cuando tú ves que estás, que has llegado a semejante sitio? Tu primera actitud es trancar las puertas, asegurar las ventanas y puedes contratar un servicio de vigilancia o lo que sea, de autodefensa, porque te van a matar, porque te van a violar, porque te van a acabar. Esa es la Iglesia del siglo XIX, es una Iglesia que se siente profanada, literalmente profanada en muchos casos, es una Iglesia que se siente violentada, que se siente amenazada y que toma medidas drásticas. Las medidas drásticas llegan con mucha más fuerza a medida que se descubre que el virus ya se ha entrado en la formación de los pastores. Las facultades de teología, los seminarios ya están contaminados. El libre pensamiento entra en la Iglesia en forma de una herejía que se conoce, el nombre no podía ser otro, como herejía modernista. Entonces, el Papa, San Pío X, publica una encíclica que se conoce como la encíclica Pachendi. Se escribe Pachendi, es un documento detestado por muchos teólogos actuales. Ah, esa es una Iglesia intolerante, una Iglesia que no dialoga, una Iglesia que solo condena. Yo vuelvo a mi ejemplo. Vete a vivir a un barrio donde te amanecen los muertos ahí a la puerta de la casa y dime cómo es el diálogo que tú vas a empezar. A ver cómo es el diálogo. Lo primero es asegurar un límite, después miraremos cómo hablamos. Entonces, la primera fase es una fase de condena. Los papas típicos de esa fase de condena pues son el Beato Pío IX y San Pío X. Hay que entender esa actitud. Ya lo dije varias veces. Segunda fase. Una fase distinta la inaugura el Papa León XIII. Esta segunda fase no es exactamente diálogo sino es una fase llamémosla así de estudio. Vamos a estudiar el problema. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí y vamos a plantear públicamente nuestras razones. Entonces, esa fase se llama una fase de estudio y lo que conlleva el estudio es decir, publicar ¿cuál es el documento? Voy a citar dos documentos muy importantes de León XIII. Dos documentos claves de León XIII. Uno es Rerum Novarum. Rerum Novarum donde se aborda la cuestión social. Como efectivamente los librepensadores y los comunistas lo que querían era cambiar completamente la sociedad ese es el sentido original de la palabra revolución. Aquí en Colombia no sé otros países aquí en Colombia se ha trivializado mucho la palabra revolución. Mi experiencia con amigos españoles es que allá sí se lo toman más en serio porque es que revolución no es simplemente un cambio no, revolución es darle la vuelta a todo. Revolución es eso. Entonces como el comunismo que se estaba difundiendo con la internacional socialista es que es que uno no sabe lo que es eso. Cuando empieza a crecer la internacional socialista y va tomando fuerza pues todo este movimiento y su relación con la literatura en literatura ahí aparece el naturalismo el de Emilio Solá por ejemplo aparece el naturalismo en literatura aparece esta pretensión el positivismo el neopositivismo es del siglo XX aparece el positivismo con Augusto Comte un positivismo de una arrogancia infinita Augusto Comte decía en pocos años me verán predicar el positivismo en Notre Dame Notre Dame de París o sea el corazón del catolicismo francés la hija mayor de la iglesia en pocos años y creo que incluso dio fecha me verán predicar el positivismo en el púlpito de Notre Dame entonces se trata de hacer una revolución es la revolución positivista es la revolución sindicalista los primeros sindicatos surgen en Inglaterra en esta época allá los llaman los unions no utilizan la palabra sindicato los unions esos son los sindicatos en Inglaterra está el comunismo está la internacional socialista entonces en 1891 León XIII publica Rerum Novaro para decir mire esto es lo que piensa la iglesia sobre la injusticia social esto es lo que piensa la iglesia sobre lo que en aquel momento se llamaba la cuestión obrera ese es el comienzo de lo que hoy llamamos doctrina social de la iglesia así como a Pío no nos le había preocupado tanto el tema de la formación a León XIII también entonces León XIII saca otro documento que se llama Eterni Patris ese Eterni se escribe con el diptongo latino A.E A.E. Eterni Eterni Patris propiciando impulsando los estudios de Santo Tomás de Aquino entonces la doctrina social de la iglesia y la llamada neoescolástica tienen su origen en León XIII León XIII ese es el aporte que hace su consigna estudiemos el asunto vamos a estudiarlo así como Pío IX tiene una especie de compañero en el mismo estilo en Pío X así también podemos decir que León XIII tiene un compañero en un papa posterior que es Pío XII Pío XII es el hombre del estudio hoy casi todo el mundo menciona a Pío XII únicamente por el nazismo y la segunda guerra mundial Pío XII es mucho más interesante que el solo episodio tristísimo claro de la segunda guerra mundial Pío XII es un hombre de estudio Pío XII es un hombre que intenta tender puentes con todos los avances del conocimiento de su tiempo estamos hablando estamos hablando de los años cuarentas y los años cincuentas entonces Pío XII aborda el tema de los estudios bíblicos aborda el tema de la historia el tema de la ciencia algunos problemas éticos Pío XII se mete como se dice popularmente con el cielo y la tierra habla de todo pero su herramienta principal es el estudio algo parecido a lo que mucho tiempo después va a ser Benedicto Benedicto también considera que la herramienta fundamental el puente fundamental para entrar en diálogo con el mundo es el estudio es decir estudiemos estos temas sentémonos y estudiémoslo juntos en eso se parece a la actitud que toma Santo Tomás de Aquino en el diálogo interreligioso Santo Tomás de Aquino tiene la idea o bueno mejor dicho tenía la idea de que allí donde hay divergencias radicales por ejemplo entre distintas religiones por decir algo musulmanes y cristianos se impone un criterio de estudio entonces esta es otra actitud que toma la iglesia el estudio el estudio realmente no le funcionó mucho a Pío XII si quiere decirlo el estudio no le ha funcionado mucho a Benedicto es de los papas que ha tenido una oposición más brutal de parte de llamémoslo así del mundo exterior ha tenido una oposición terrible entonces viene otra respuesta siguiente respuesta la siguiente respuesta viene por parte de San Juan XXIII y la respuesta está en dos palabras que toca escribirlas aquí la bondad por algo se le llama el papa bueno y el diálogo ese es San Juan XXIII bondad y diálogo San Juan XXIII había sido enviado pues obviamente antes de ser elegido el mismo papa él había sido enviado por el papa como interlocutor en Bulgaria Bulgaria era comunismo puro era cortina de hierro San Juan XXIII tuvo el tremendo desafío de ser presencia de la iglesia católica en un mundo cerradamente comunista fue también nuncio en París o sea podemos decir que conoció a profundidad la realidad la realidad del mundo comunista la realidad del mundo capitalista occidental Juan XXIII marca su pontificado por la humildad la sonrisa la sencillez la bondad el diálogo es un convencido del poder del diálogo del diálogo con todos poco tiempo después de ser elegido pontífice ya él era un hombre muy mayor y además muy enfermo poco después de ser elegido pontífice él tiene dos iniciativas que expresan su amor por el diálogo primera vamos a hacer un sínodo en la iglesia de Roma vamos a hacer un sínodo vamos a reunirnos o sea esto de la sinodalidad no es una idea de Francisco ahora vamos a reunirnos vamos a hablar vamos a hacer el sínodo de Roma no contento con eso vamos a hacer un concilio vamos a hacer el concilio Vaticano II concilio Vaticano II he leído algunos documentos de cómo de cómo pensaba Juan XXIII en aquella época la época anterior al 62 cuando empieza el concilio para él o sea a mí me da una ternura muy grande Juan XXIII porque para él las dos iniciativas eran casi paralelas o sea reunimos responsables de la iglesia de Roma para organizar un poquito la casa y organizada la casa un poco pues convocamos a los obispos de todo el mundo eran como dos iniciativas paralelas para él como quien dice primero organizamos la casa la limpiamos la barremos un poco y después invitamos a otros a que vengan aquí a la casa y hablamos bondad y diálogo esta es la actitud que impone San Juan XXIII pero Juan XXIII es un papa muy calumniado esta vez tengo que decir calumniado por los de izquierda o progresistas o como los quieras llamar se ha querido presentar a Juan XXIII como una especie de apóstol de la modernidad dentro de la iglesia falso de toda falsedad el documento más importante sobre el valor del latín en la iglesia de los últimos 200 años lo escribió Juan XXIII era un enamorado del latín que va a ser una de las banderas de los progresistas en el posconcilio a barrer todo lo que sea latín quita 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 tumba bota y barre tumba bota y barre quita quita todo eso Juan XXIII no pensaba así pero la peor calumnia sobre Juan XXIII es lo que se cree que él entendía por diálogo yo les voy a sugerir hoy dos lecturas para sus tiempos libres una lectura que es muy fácil conseguir ambas están en la página del Vaticano es la humilía de Juan XXIII en la inauguración del concilio Vaticano II que si no me falla la memoria es exactamente el 11 de octubre de 1962 esa humilía hay que leerla para que se vea que era lo que él entendía por diálogo porque el concepto de diálogo que tenía Juan XXIII ha sido calumniado lo digo aquí abierta y fraternamente Juan XXIII nunca entendió el diálogo como una especie de búsqueda de consenso para Juan XXIII el diálogo no es buscar el consenso el consenso es lo propio de una negociación política o de una negociación comercial ¿no? ¿usted en cuánto vende ese bulto de papa? tanto no mucho le doy tanto ¡ah! ¿cómo se le ocurre que yo voy a vender en eso? en el regateo regateo hasta que se encuentran ciertos empiezan así hasta que se llega a un punto medio hoy cuando se habla de diálogo la gente lo que entiende es eso como un regateo y lamentablemente ese concepto de diálogo se ha metido en la iglesia católica y muchos creen que el patrono de ese diálogo es Juan XXIII algunas actitudes algunas algunas tengo que ser prudente pero tengo que ser honesto algunas actitudes del papa Francisco dan para pensar en ese tipo de diálogo es decir el diálogo que es negociación y consenso eso no era lo que pensaba San Juan XXIII y para demostrarlo hay varios escritos de él pero por solo remitirte a uno vete a la humilía en la inauguración del concilio vaticano segundo donde el que predica es él y lo que él dice es que hay que ir a las fuentes yo tengo gran disgusto con el hecho de que hay una asociación de teólogos que se llama asociación de teólogos Juan XXIII y esta asociación de teólogos con notable presencia no sé si estarán en otras partes pero notable presencia fundamentalmente en España donde nació esta asociación de teólogos toman como patrono a Juan XXIII de una cantidad de ideas que él jamás de los jamás se suscribiría empezando por la idea de diálogo y te repito a los documentos me remito vete a los documentos mira lo que él pensaba del diálogo lo resumo aquí porque tenemos que seguir con nuestras fases resumo aquí a ver Dios mío ayúdame Espíritu Santo para poder resumir quiero ser preciso quiero ser honesto mira lo que entendía Juan XXIII de diálogo para Juan XXIII la humanidad había recibido demasiados golpes en el siglo XX de eso hemos hablado nosotros aquí las guerras mundiales la amenaza de la guerra fría las guerras por el comunismo el tema de Cuba el tema de que dijimos Corea el tema de Vietnam China no se nos olvide que el comunismo en China pues es comunismo del siglo XX obviamente es demasiado el dolor entonces para Juan XXIII la idea era esta Espíritu Santo la idea era esta es tan agudo y tan profundo el dolor que ha sufrido la humanidad que la ley natural ha quedado clara para todos lea la homilía repito no me estoy inventando nada y es que hay más de un documento el documento donde él convoca el sínodo mejor dicho todo eso está escrito no es sino mirar los documentos no es sino leer entonces primer punto para saber que entendía Juan XXIII por diálogo consideraba él que en esa coyuntura es decir comienzos de los años 60 siglo XX la humanidad ha sufrido tan agudamente tan agudamente que la ley natural es decir la claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo ha llegado prácticamente a todos cuando yo digo esa frase aquí año 2021 se van a cumplir en el 22 se cumplen 60 años del comienzo del concilio Vaticano II cuando yo digo aquí así en frío esa frase la ley natural ha quedado clara para todos ay pues tú te sonríes y tú dices no, 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 no eso no sucedió con todo el amor que yo le pueda tener y tú también a San Juan XXIII la historia demostró que eso no era cierto pero eso era lo que pensaba el Papa y ese dato es importante para el segundo punto estamos tratando de entender que era lo que creía de diálogo Juan XXIII segundo punto de Juan XXIII la iglesia es depositaria de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo para Juan XXIII eso no entra en el diálogo ojo con esa frase que la estoy diciendo con plena conciencia para Juan XXIII es verdad fuera de toda discusión que la iglesia católica a cuya cabeza visible estaba él que la iglesia católica es la expresión y es la portadora ¿de qué? de la salvación para Juan XXIII no es cierto que todas las religiones sean iguales no es cierto que todos los caminos lleven a Dios no es cierto que yo hable de igual a igual con todos no yo hablo de igual a igual con todos en cuanto son seres humanos pero que todas las afirmaciones o como se dice hoy popularmente que todas las verdades valgan lo mismo ese no es Juan XXIII para Juan XXIII solo hay una depositaria de la salvación y esa única depositaria de la salvación es la iglesia católica eso no suena demasiado dialogal a la altura de lo que hoy se entiende por diálogo pero tú miras los escritos de Juan XXIII y es así entonces ¿cuál era el tema de Juan XXIII? y aquí viene como entendía la bondad entonces la bondad ¿qué es? la bondad es como que yo tengo la bodega de los antídotos y la gente se está muriendo por veneno de serpiente entonces mi bondad ¿qué es? ¿cómo hago para que el antídoto que yo tengo el remedio que yo tengo le llegue a la gente? la bondad de Juan XXIII no es ser buena persona la bondad de Juan XXIII no es caer bien aunque él caía muy bien muy muy bien pero la bondad de Juan XXIII no consiste en caer bien la bondad de Juan XXIII no es esa la bondad de Juan XXIII es puesto que tenemos el tesoro infinito de la salvación ¿tenemos quiénes? iglesia católica puesto que tenemos el tesoro infinito de la salvación no podemos retener este medicamento no podemos retenerlo para nosotros no podemos esto tiene que llegar a todos ese fue el propósito del concilio Vaticano II Juan XXIII imaginaba que el concilio iba a durar unas semanas unos meses eso era lo que él imaginaba mira la correspondencia mira el diario el diario de Juan XXIII está se conoce como diario de un alma eso está eso está publicado eso se puede leer no me invento nada él tenía la idea de que el concilio iba a durar unas semanas o meses semanas es muy poco decir él creía que duraba unos meses y él creía que él lo inauguraba y que él lo clausuraba esa era la idea que él tenía yo lo inauguro y yo lo clausuro entonces para qué era el concilio Vaticano II utilicemos un lenguaje coloquial colombiano para destaponar destaponar los canales y que el torrente de la salvación que Dios ha confiado a nuestra iglesia católica les llegue a todos no podemos esconder la luz no se enciende una lámpara para ponerla para ponerla debajo del selemín no podemos esconder la luz entonces el diálogo de Juan XXIII no es juntemos tu luz y la mía mejor todavía tu luz tu luz tu luz tu luz y mi luz y hagamos una sola gran luz ese no es Juan XXIII ese no es Juan XXIII decimos en este país pena me da pero ese no es Juan XXIII para Juan XXIII la luz tiene un lugar ese lugar se llama la fe cristiana y tiene una casa y esa casa se llama iglesia católica y ser bueno es no retener la luz entonces para Juan XXIII el concilio Vaticano II era simplemente un estudio de métodos pastorales ese era el concilio Vaticano II o sea lo que él se imaginaba era una especie de gigantesco taller de métodos pastorales que hacemos para que los ateos descubran que Dios los ama que hacemos para que ellos descubran que Cristo murió por ellos que hacemos para que ellos descubran la belleza de nuestra liturgia y junto a los ateos los protestantes los católicos tibios los gnósticos los agnósticos para Juan XXIII el concilio Vaticano II era un gran taller de métodos pastorales por eso él se imaginaba un concilio cortico es decir vamos a reunirnos vamos a reunirnos y vamos a escuchar a todos a ver hable usted cardenal del Brasil hable usted que se está viviendo allá a ver usted señor obispo de Argentina usted sabe que yo conocí un obispo que había estado en el concilio Vaticano II yo lo conocí en Argentina Santa Fe muy muy mayor estado porque ya era obispo cuando el concilio y yo lo alcancé a conocer poco tiempo después falleció por supuesto bueno entonces a ver cuéntanos cómo es la situación en Argentina qué es lo que está pasando en el mundo qué es lo que tiene bloqueada la buena noticia qué es lo que tiene frenado el evangelio qué es lo que pasa hablemos de eso y a partir de ahí busquemos estrategias métodos por eso se dice que el concilio Vaticano II era fundamentalmente un concilio pastoral era eso así lo imaginaba Juan XXIII ¿por qué Juan XXIII se aparta de la metodología de su predecesor inmediato que fue Pío XII? en primer lugar porque Juan XXIII a ver lo que hablo es así un poco un poco duro pero Juan XXIII no tenía la cabeza de Pío XII o sea cada uno tiene sus dones y la capacidad de estudio y de análisis y de cerebro de Pío XII no la tenía Juan XXIII Juan XXIII tenía otros dones pero es que además Juan XXIII se daba cuenta que Pío XII muchas veces hablaba solo hablaba más o menos para él y unos pocos entonces Juan XXIII quería llegar llegar muchos ya han comparado al Papa Francisco con Juan XXIII Juan XXIII tenía santas obsesiones muy parecidas a las del Papa Francisco esto de la iglesia en salida esto de ver cómo llegamos a los otros esto de pensar en tantos marginados eso era de Juan XXIII ¿qué tiene bloqueada la buena noticia? ¿dónde está el tapón? ¿dónde está? ¿y cómo lo quitamos? esa era la preocupación de Juan XXIII entonces su actitud es una actitud básicamente de caridad es una actitud de bondad pero es una bondad desde una certeza la certeza de que Dios ha encomendado a la iglesia el servicio de la salvación entonces para Juan XXIII la salvación no es un rompecabezas que armamos entre todos a ver tú eres testigo de Jehová tú debes tener alguna pieza tú eres mormón tú eres ateo tú eres musulmán tú budista muy bien reunamos piezas y armemos el rompecabezas no hoy mucha gente entiende el diálogo así ese no es Juan XXIII hay que decirlo en honor a la verdad bueno el concilio Vaticano II no fue lo que pensaba Juan XXIII Juan XXIII tenía unos asesores de mucha inteligencia de mucha formación que tenían gran preocupación por la preservación de la doctrina ellos tenían una gran preocupación hay que mantener la unidad de la doctrina pero resulta que cuando empezaron a llegar los obispos especialmente del norte de Europa léase norte de Alemania léase Dinamarca Holanda Holanda o sea Países Bajos Canadá cuando van llegando estos obispos y se encuentran con que ya los documentos estaban precocidos los documentos que tenían que ser actas del concilio Vaticano II donde estaban precocidos ellos empezaron a decir no, no, no espérate 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 así no es y la agenda cambia y la agenda cambia muere Juan XXIII y el concilio claramente no ha terminado solo se había publicado la constitución dogmática Sacrosanctum Concilium que si tú la miras bien es una constitución o un documento supremamente conservador pero supremamente por ejemplo por dar otro otro dato sobre el latín en ninguna parte dice el Sacrosanto un concilio aunque se elimine el latín en ninguna parte más bien habla de la conservación del latín más bien habla de eso pero que pasa que todos estos obispos a donde había tenido tantís incluyendo algunos de Francia muchos de Francia de hecho todos estos obispos europeos los obispos suramericanos los obispos de esta parte prácticamente no hicieron mayor cosa ellos miraban leían aplaudían y firmaban o sea sé que eso suena horrible pero esa es la realidad esa es la realidad no hubo mayor participación ni de aquí ni de Asia de Estados Unidos muy poco África unas cuantas anécdotas o sea realmente el concilio Vaticano segundo lo hizo Europa punto eso es así pero Europa estaba profundamente dividida mientras que un obispo de Europa Juan XXIII tenía las ideas que tenía el bloque de obispos de Países Bajos y de Alemania y de todo esto estaban enfrentando desde hacía décadas el impacto brutal de la modernidad ese impacto no lo conocía con tanta claridad por lo menos Juan XXIII y como Juan XXIII tenía la idea de que el dolor era el gran pedagogo y que la ley natural ya había dejado las cosas claras esa fue la gran ingenuidad de Juan XXIII que ya la ley natural estaba clara ay Dios mío los obispos del norte de Europa dijeron no, no, no es que no está nada claro no está nada claro es que aquí hemos sufrido la reforma protestante es que aquí hemos sufrido la ilustración es que aquí estamos sufriendo el secularismo es que aquí hay una división terrible en la enseñanza de la teología es que aquí ya llegó el liberalismo teológico a las facultades católicas es que los problemas son mucho más graves y bueno ya sabes lo que pasó eligen al Papa Pablo VI canonizado no hace mucho eligen a San Pablo VI y sigue el Concilio Vaticano II pero ya el Concilio Vaticano II ya no va a ser simplemente un concilio de métodos pastorales se necesita algo más y al Papa que le toca tomar el timón en ese momento pues es Pablo VI y que le toca a Pablo VI enfrentar la embatida de todos estos que consideran que la iglesia tiene que actualizarse ustedes saben la palabra favorita de Juan XXIII ayornamento ayornamento significa ponerse al día para Juan XXIII que significaba ayornamento una vez más no me creas léelo léelo que significaba ayornamento para Juan XXIII significaba utilicemos los métodos apropiados hoy para llevar la verdad de siempre esa es la definición de ayornamento para Juan XXIII la verdad no está en discusión la doctrina no está en discusión la moral no está en discusión para Juan XXIII el ayornamento es el ayornamento de que métodos tenemos que utilizar hoy para que la verdad dogmática moral de siempre llegue ese era Juan XXIII pero cuando llegan estos obispos ellos no quieren un ayornamento solamente de métodos ellos quieren un ayornamento de enseñanza acuérdate que ya se había publicado el catecismo para adultos en países bajos lo que usualmente llamamos Holanda ya se había publicado el catecismo para adultos y el catecismo para adultos ya introducía temas como la evolución la teoría evolucionista ya introducía temas como la crítica literaria y la crítica de las fuentes y la crítica de las formas en la biblia ya introducía temas sobre moral temas muy delicados ya había una cantidad de gente que cuestionaba la enseñanza moral entre otros el famoso archifamoso redentorista Bernard Herring ya había cuestionado prácticamente el enfoque de la moral en España discípulo de Herring tenemos a Marciano Vidal que va a educar a una generación yo todavía estudié muchas cosas en los textos de Marciano Vidal entonces toda esta gente todos estos obispos dicen no, no, no el problema es mucho más grave el ayornamento no es la verdad de siempre como la encauzamos no hay que esclarecer la verdad y hay que esclarecer la moral y en ese esclarecimiento entra una pugna brutal una pugna brutal el concilio Vaticano II no fue un evento tranquilo quítate esa idea viene una pugna terrible pero había figuras de grandísima autoridad especialmente tal vez el teólogo de mayor autoridad era Karl Rahner el jesuita Karl Rahner pero había otros estaba el ex jesuita Von Baltasar estaba el mismo Herring su voz se seguía escuchando ahí estaba muy presente y toda esta gente tenía mucha voz y ellos no esperaban únicamente un cambio metodológico ellos esperaban que la iglesia esclareciera muchas cosas estaba Joseph Ratzinger estaba ahí Ratzinger no era obispo Ratzinger era teólogo asesor con una brillanteza impresionante pero ya por ejemplo Ratzinger en ese momento ya desconfiaba de muchas de las posturas de Rahner ahí viene una gran división entre ellos entonces no había tal unidad esa unidad no la había después del concilio Vaticano II se va a empezar a publicar una revista de teología que probablemente es la revista más famosa del post concilio y que se llama precisamente la revista Concilium pero muy pronto Von Baltasar y Ratzinger y otros dicen ¡oh momentico! eso que está publicando Concilium no es exactamente la fe de la iglesia entonces ellos sacan otra revista de teología internacional o revista internacional de teología llamada Comunio que por supuesto es en latín y se escribe con doble M entonces ¿qué es lo que está experimentando ahí la iglesia? se lo describo en palabras del Papa Pablo VI estas son palabras autobiográficas de Pablo VI lamentablemente no recuerdo la fuente pero usted puede creerme y si usted lo busca usted que sabe buscar en internet lo encuentra dijo el Papa canonizado San Pablo VI al cual yo le debo elementos de mi propia conversión debo decir dice Pablo VI los señores los señores cardenales hubieran podido elegir a muchos otros más sabios más prudentes más preparados que yo pero me eligieron a mí para sufrir para sufrir y ese va a ser el pontificado de Pablo VI es la iglesia experimentando el desgarrón de la modernidad y los comienzos de la posmodernidad el desgarrón la ruptura brutal de la modernidad hasta entonces parecía ser un problema entre la iglesia y el mundo Pablo VI experimenta ese desgarrón pero no afuera sino adentro es su corazón el que se rompe y cuando empieza a brotar esta posmodernidad esta posmodernidad hippie esta posmodernidad libertina en el año 1968 no se le ocurrió otra fecha el año de la de las revueltas en París en 1968 publica Pablo VI su encíclica absolutamente inaceptable para casi todo el mundo occidental humana evite imagínate con lo que se mete Pablo VI con el sexo con el sexo con la sexualidad ¿te acuerdas la expresión que utilizábamos en nuestro capítulo anterior? hablábamos de los reductos de privacidad los reductos de privacidad son el nuevo sagrado en la posmodernidad esa frase te conviene escribirla si quieres reductos de privacidad son el nuevo sagrado entonces el nuevo sagrado es donde yo solamente yo tengo acceso yo y a quien yo le quiera dar la llave y a usted que es mi superior ahora no le doy la llave usted no merece entrar en mi reducto de privacidad ese es el nuevo sagrario ese es el nuevo santísimo de la posmodernidad los reductos de privacidad y los reductos de privacidad tienen clarísimamente como lugar central el sexo yo veré lo que haga con mi sexo veré si lo disfruto no lo disfruto con quien como cuando y cada cuanto lo decidiré yo y el papa Pablo VI se atreve a meterse con el santa santorum de la posmodernidad ese fue el pecado obviamente entre comillas que la posmodernidad y la modernidad nunca le perdonaron a Pablo VI ese fue el terrible desgarrón entonces cual será el cuarto punto hay que seguir escribiendo esto sigue esta historia sigue el cuarto punto de este drama de estas fases de la iglesia cual es vamos a poner la palabra de Pablo VI es el padecer es la iglesia que padece y te digo una cosa en ese padecer seguimos claro que hay otras fases no es que la historia termine aquí pero el padecer ahí está el padecer ahí está es la iglesia que padece ese es Pablo VI para el ala conservadora Pablo VI es el fracaso de la iglesia católica entregaste la iglesia en manos de sus enemigos eso para los conservadores para los progresistas eres un cobarde los progresistas lo mirarán como un cobarde los conservadores los conservadores lo mirarán como un traidor y entre las acusaciones de traición y cobardía muere el 6 de agosto de 1978 el santo padre Pablo VI no escribió más encíclicas su última encíclica fue Humane Vite después escribió pues como hay distintos rangos en los documentos de los papas después si escribió otras cosas claro pero ya lo que escribió fueron cartas pastorales y cosas parecidas quiero destacar esto ¿cuál fue el pecado de Pablo VI? que se metió con el santísimo de la posmodernidad y el santísimo de la posmodernidad es el sexo y por eso hoy todavía el santísimo de la posmodernidad es el sexo atrévete tú a decir algo sobre orientación sexual y verás como te caen verás como te caen pues yo lo sé por mi canal en YouTube es una cosa bárbara una cosa bárbara donde uno se meta o donde uno se mete con ideología de género de una vez o te bloquean o te dicen usted no puede monetizar su video o sea te castigan te censuran no se puede porque eres un intolerante decirle a una persona que no puede que no puede gozar de su cuerpo como se le dé la regalada gana ese es el pecado más grande hoy porque tiene sus derechos no puede meterse con nadie tú no puedes meterte conmigo yo veré con quien y veré cuando y veré cada cuanto y tú no te metas conmigo entonces viene la aplicación de la razón y de la lógica y donde está el límite para ti pues yo veré entonces ya por ejemplo en Bogotá Colombia usted se encuentra un lugar público con los auspicios de la alcaldía mayor de Bogotá usted sabe cuál es la orientación sexual de la alcaldesa usted se encuentra una bandera publicada con dineros de la alcaldía en una gigantesca escalera que une la carrera séptima con la avenida Circunvalar esa bandera tiene el llamado arco iris que no es un arco iris completo que es el símbolo LGBT y tiene la bandera de la pederastia porque la pederastia tiene su bandera entonces la bandera de la pederastia ya está en Bogotá ya está pintada y cuando algunos vecinos y algunos rebeldes repintaron eso protestando por el abuso de la alcaldía mayor de Bogotá pues fue la señora alcaldesa con unos empleados ahí a volverlo a pintar de los colores de la pederastia y de la LGBT yo no sé si YouTube me va a dejar publicar este video probablemente no probablemente no pero es que las cosas hay que decirlas entonces te das cuenta que demuestra eso que el santa sanctorum de la posmodernidad es el sexo es el sexo tú puedes opinar sobre dietas si yo te digo que la dieta ketogénica es la única dieta válida pues tú te ríes o no te ríes de mí pero que yo venga a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y para toda la vida herejía pecado a la hoguera con él entonces es el padecer es el terrible padecer ese es Pablo VI duro padecer que se va a repetir en Benedicto XVI en el Papa Benedicto desde el año 2005 no inició el subpontificado te vas a encontrar ese padecer desde que asumió la sede de Pedro el Papa Benedicto llegó precedido y acompañado por una auténtica como llamara eso por una auténtica batalla o sea fue acribillado quienes tenemos memoria por favor devuélvete 16 años si tú te devuelves 16 años recordarás que los primeros elogios estoy hablando irónicamente que le dan a Benedicto es el panzer cardinal llegó un tanque de guerra al Vaticano ese fue el recibimiento para Benedicto como eso no cuajó como eso no hizo buena carrera entonces a partir del mismo año 2005 y sobre todo a partir del 2006 vino un ataque sin cuartel un ataque sin piedad en el que toda noticia que se dijera de Benedicto tenía que contener la palabra pederastia por algún lado siempre cuento la misma anécdota uno de los últimos viajes pastorales que hizo Benedicto fue su viaje a la isla de Malta como en todo viaje que realiza un pontífice él tuvo una agenda apretada siempre es así es lo normal entonces se reúne con familias con seminaristas con los obispos con los jóvenes tengo aquí presente en mi memoria como reportaron los diarios internacionales la visita del papa Malta la única noticia que se fue publicada en un periódico colombiano en ese momento fue esta el papa Benedicto decimos sexto se reúne con las víctimas de abusos en Malta todo lo que fuera Benedicto tenía que tener abuso abuso pederastia abuso abuso era una guerra mediática brutal pero brutal los que tienen teorías de conspiración dicen que finalmente esa presión fue la que lo hizo renunciar o que lo obligaron a renunciar yo no creo eso debo decir que yo personalmente no lo creo yo creo que él no renunció por esa presión pero que la guerra fue total contra él ese es el padecer y ese padecer ha seguido sea quien sea el papa ese padecer ya está los insultos contra el papa Francisco yo he tomado por política que cualquier persona que en mi canal es ese canal que tengo ahí en youtube cualquier persona que en mi canal venga a insultar al papa de inmediato lo bloqueo para algo tienen que servir los bloqueos yo no voy a aguantarme que estén insultando al papa o que estén negando que el papa es el papa Francisco es el papa punto que tiene cosas buenísimas que tiene otras un poco cuestionables o que uno no entiende eso es otra cosa pero el papa es el punto y rezamos por él y por sus intenciones todos los días eso está fuera de discusión entonces es el padecer es la iglesia que entra a padecer ya a juan 23 le tocó algo de eso pero lo de pablo 6 fue terrible como resumir el aporte de juan pablo 2 es muy difícil porque estamos hablando de 27 años de pontificado yo era prácticamente un adolescente no prácticamente no era un adolescente cuando juan pablo 2 asumió y yo estaba terminando mi doctorado cuando murió juan pablo 2 o sea juan pablo 2 ocupa toda mi vida toda mi vida el intento de juan pablo 2 es muy difícil de resumir si miramos lo que es la modernidad y lo que es la posmodernidad es muy difícil de resumir pero te doy estas pistas juan pablo 2 tuvo que luchar contra la modernidad en su versión comunista acuérdate que hemos dicho varias veces que el comunismo es una de las vertientes de la modernidad entonces juan pablo 2 si tuvo que pelear contra el tema de la modernidad contra las pretensiones de la modernidad de presentarse como el verdadero humanismo lo que voy a ofrecer como todo lo que he dicho básicamente es mi opinión pero yo te voy a decir en donde veo yo el corazón 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 del aporte de san juan pablo 2 y estoy corriendo un gran riesgo yo diría que la gran propuesta de san juan pablo 2 se puede resumir en un humanismo cristiano humanismo cristiano la frase que resume la propuesta de juan pablo 2 la dijo el mismo y no es una frase escrita por el sino es una frase que esta en la constitución gaudium et spes y esa frase es cristo revela el hombre al hombre es decir la propuesta de juan pablo 2 es humanismo un humanismo pero atención es un humanismo cristiano un humanismo cristiano y cristiano significa literalmente en las claves de cristo en el estilo de cristo y sobre todo sobre todo eso hay que ponerlo aquí en la redención de cristo en la redención de cristo es decir la idea fundamental por lo menos en apreciación de este servidor de ustedes la idea fundamental de juan pablo 2 la columna vertebral de toda su enseñanza que no fue poca es el verdadero humanismo está en cristo y en su oferta de redención su encíclica programática que es también la primera es redemptor hominis y la redención está por todas partes en su enseñanza redemptor hominis que quiere san juan pablo segundo con humanismo cristiano que es lo cual es la propuesta de san juan pablo segundo la propuesta es esta a ver siéntate aquí tú que eres de la modernidad siéntate aquí y tú eres postmoderno juan pablo segundo era muy consciente de la postmodernidad no utiliza tanto el término no sé no soy experto pero pero que era consciente era consciente entonces siéntate aquí tú señor moderno y tú señor postmoderno siéntense aquí y vamos a hablar si miras bien tu propuesta señor de la modernidad ilustre caballero lo que tú quieres es una afirmación del hombre eso es lo que tú quieres tú has tomado una característica un don muy propio del ser humano que es la razón y tú has exaltado esa racionalidad y tú a ver tú eres el postmoderno y tú que eres el postmoderno tú quieres exaltar el sujeto tú quieres exaltar la emoción tú quieres exaltar la felicidad o lo que sea tú también quieres una plenitud humana entonces el genio de San Juan Pablo II es unificar en qué se parece en modernidad y postmodernidad en qué se parece la modernidad y la postmodernidad en que ambos buscan una plenitud de humanidad hombre reconozcamos que el tipo es genio eso está muy buena tú estás buscando una plenitud de humanidad tú hombre de la modernidad tú la buscas a través de la racionalidad tú hombre de la postmodernidad tú lo buscas ¿cómo? pues a partir de la subjetividad pues yo quiero contarte que la razón la razón de las razones la encuentras en Cristo y la felicidad que tú estás buscando y el amor que tú estás buscando y la calidez que tú estás buscando hombre de la postmodernidad tú la encuentras en Cristo o sea que todo el pontificado Juan Pablo II se parece a sus primeras palabras aperite portas redemptori abrid las puertas al redentor es decir no peleemos más en cierto sentido Juan Pablo II es una reedición del modelo del diálogo de Juan XXIII pero no es un diálogo que pone en cuestión o en duda la doctrina no si me preguntas a mí cuál es el documento de mayor impacto de él mismo no de su curia sino de él mismo o mejor dicho firmado por él porque ahora vamos a ver cuánta gente habrá intervenido en ese documento no en la redacción de él pero firmado por él directamente indudablemente es veritatis splendor año 1993 veritatis splendor es fundamental porque en veritatis splendor el Papa Juan Pablo II se atreve a unir tres cosas que son iglesia, modernidad y posmodernidad es increíble yo como quisiera que se amara más ese documento ¿cuáles son las tres palabras? la verdad la libertad y la felicidad esas tres están unidas en veritatis splendor la verdad la libertad y la felicidad unir la libertad es apelar a la gran aspiración de la modernidad hablar de la felicidad y la realización eso es propio de la posmodernidad entonces el documento pues en mi opinión en mi opinión solo una opinión que va a tener mayor impacto a largo plazo de Juan Pablo II es ese es ese el esplendor de la verdad ese es el esfuerzo de él de poner en esa sintonía seis vamos a mencionar el seis el seis que aparece aquí es el seis de Benedicto ya hemos hablado de Benedicto con el estudio y con el padecer pero Benedicto yo quiero agregar aquí una palabra en la que él es prácticamente único y la palabra que utilizo a falta de otra que me salga mejor es la palabra análisis el análisis histórico bíblico teológico de Benedicto su capacidad de discernimiento su capacidad de lo que Bernardo Lonergan llamaba diferenciación de conciencia esa finura de su pensamiento es es inigualable míralo por ejemplo en el primer tomo de Jesús de Nazaret cuando él dice las biografías de Jesús más nos hablan de los biógrafos que de Jesús hay esa frase de esas que uno dice yo hubiera querido haberla escrito las biografías de Jesús más hablan de los biógrafos que de Jesús la capacidad la agudeza visual de Benedicto es incomparable es una cosa impresionante es una cosa impresionante yo no sé cuántos siglos tendríamos que retroceder para encontrar otro Papa que tenga tan desarrollado ese don pero viene Francisco que tiene su propio don y con Francisco pues terminamos este recorrido la séptima palabra es la palabra servicio el mensaje de Francisco al mundo es la iglesia no viene en primer lugar para aprovecharse del mundo no viene en primer lugar para dominar al mundo no viene en primer lugar buscando el aplauso del mundo la iglesia viene como servidora hace poco declaraba tal vez es una declaración que algunos llamarán ingenua pero hace poco declaraba el Papa Francisco si no saben qué hacer con los migrantes déjenselos a la iglesia católica es el servicio es el servicio ¿qué hacemos? repito esa frase puede parecer un poco ingenua y sé que los temas de migración son complicadísimos pero eso muestra mucho eso habla mucho del pontificado de Francisco desde la condena hasta el servicio pero yo espero que en este recorrido ha quedado más o menos claro que según las distintas circunstancias la iglesia ha tratado de responder ha tratado de dar una respuesta si me preguntas a mí de cada uno de estos papas porque finalmente nos hemos quedado con los papas el tiempo no da para más a ver cómo es esto de la condena pues está en Pío IX y Pío X el estudio está fundamentalmente en León XIII Pío XII también Benedicto bondad y diálogo aunque hicimos una larga aclaración sobre qué es diálogo para Juan XXIII pues Juan XXIII la iglesia que padece ese es Pablo VI la propuesta la gigantesca propuesta de un humanismo fundado en Cristo que no pelea sino que asume lo mejor de la modernidad y la posmodernidad Juan Pablo II el análisis fino para no dejarnos hacer trampa ni hacer trampa nosotros en Benedicto y luego el servicio en Francisco de todos se puede aprender de todos y a mí me parece que en cierto sentido es una obligación aprender de todos incluyendo la condena incluyendo la condena no condena como agresividad no, no, no yo no hablo de eso sino condena como claridad claridad de que no todo vale no todo es de recibo no todo vale eso hay que tenerlo hoy la gente ¿sabes cómo expresa eso? hablan de líneas rojas hay que trazar una línea roja no todo vale no, no todo vale entonces la condena también es importante en ese sentido condena entendida como que línea roja una comunidad religiosa no puede subsistir sin poner una línea roja sin decir mira es que esto ya no puede ser hay un límite y así con todos los demás ¿cómo estamos de esto? nos hace falta mucho nos hace falta mucho mucho estudio nos hace falta si me preguntan yo creo que es una de las deficiencias más grandes que tenemos porque mira el solo hecho de estudiar estos temas ya nos va llevando a una cierta unidad una cierta unidad en el diagnóstico no estaremos de acuerdo en todo pero al estudiarlo juntos pues vamos encontrando algunos puntos en que necesariamente vamos a coincidir bondad, diálogo no se nos olvide el padecer hay que padecer ¿qué hacemos? hay que sufrir miremos la historia por ahí estaba leyendo la historia de madre encarnación oye esa mujer se inmoló ¿qué manera? o sea pues estaba viendo sobre todo lo del final de su vida yo decía pero pues hablando humanamente pues perdón estoy hablando algo tan querido ¿no? pero pero realmente que final tan triste o sea dice uno para todo lo que ella amó para todo lo que ella sirvió como dice uno se merecía otra cosa padecer pero luego tú miras la historia de fundadores a Francisco Asís lo querían sacar de su comunidad a José de Calazán lo expulsaron de su comunidad hay una cantidad de gente a la que le ha pasado eso yo en este momento no recomiendo mucho ser fundador no recomiendo mucho o sea el padecer se necesita se requiere padecer y la gente no quiere padecer entonces hay que mirar por favor mirad a las formandas a la cara y decirles ¿estás dispuesta a padecer? si la muchacha se pone nerviosa parpadea demasiado rápido titubea puede ser señal de que es honesta porque es que padecer duele mucho y bueno lo del humanismo cristiano eso nos hace falta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén